Alguien me ayude y dice, bueno, en los Estados Unidos, a ver qué pasó con el bebé, una madre amante de los tatuajes está siendo duramente criticada por tatuar, y esto entre comillas, todo el cuerpo a su retoño. Bueno, aunque los tatuajes no son reales, ojo con esto, salió la controversia que decía, ¿cómo lo vas a hincar al niño? No, no son reales, no son esto de, para pegarse, ¿no? Con agua. Pero igual los diseños es lo que le están criticando, porque parece que hay unas imágenes que no les gusta a los más conservadores, ¿no? Algunos califican de mala madre a la mujer, ocho dicen que, otros están diciendo que está llevando su fanatismo por los tatuajes muy lejos. Lo cierto y lo real es que, bueno, pues con su cuerpo queda lo que quiera, pero al niño, pues, no tiene por qué someterlo a esto tampoco, pues, ¿no?